¡Suscríbete al canal! Con un niño grande Estamos desayunando huevito con fejoles Y Leo también está ahí Pero ahora ya no se sienta en su silla, ya se sienta acá En una silla de niño grande Diles hi Diles hello Oh sorry Está comiendo, dice Amigas, buenas tardes Ya ahora no las he saludado en todo el día Porque no me he metido a bañar Ahorita que me bañe, ya me grabo Este, no más que No hay agua caliente porque se descompuso Como algo abajo de la tierra No sé, en el boiler Y nos dijeron que podía tomar hasta una semana Para Para arreglarlos Entonces tengo que calentar agua así A chacarazos O como jacarazos, ¿cómo dicen? Algo así Pero miren, estoy haciendo carnita molida ¡Ay güey! Espérame Le voy a poner Le voy a poner Elotito Le voy a poner Elotitos Y estoy Este Aquí ya tengo Mi Espérame Aquí tengo mi Chilito California Ya lo cocí Y estoy cociendo Tomatitos Y voy a ponerle Ajo Y se lo voy a poner También a la carne molida Con Sopita Y arroz Sale pa' aquí A punto de empezar De entrar a trabajar O sea A escasos Tres minutos Para irme a A la puerta ¿Qué hago? Vamos a darle un ratillo aquí A ver qué tal A ver qué pasa ¿Cómo puede hoy? Vamos a entrar a Estamos en entrenamiento La semana de entrenamiento Preparación de comida A ver qué A qué podemos aprender Estamos medio cabeza cerrada La mera verdad Es un cabezón Espero Vamos a ver qué podemos aprender Digo Nadie nada se ha enseñado Hay que aprender Día con día Cosas nuevas Sale pues Ahí nos vamos viendo Porque ya parece Que ya se está llegando La hora Bye Aquí está mi creación De Dios Está bien buena amigas Ya lo probé Yummy yummy El pollo ahora No va a estar en la tarde Ya se fue a trabajar Ya no me estoy esperando Que llegue Ángel de la escuela Para comer El vlog Ya lo guardé No más que tengo Que hacer el intro Sin el intro No lo voy a subir Y por eso me quiero Meter a bañar rápido Para poder hacer el intro También necesitamos De bañar a Leo Pero está dormido Así que bueno Dejenme baño amigas Nos vemos ahorita Hi amigas Por fin logré salvar el vlog Oh my God ¿Por qué es Leo ¿Por qué está bebiendo esto? Leo Tiene cortabuñas en la boca Este Ya por fin estoy guardando El vlog De ayer y de hoy Ya con el nuevo intro También Este Espero que les haya gustado Es la primera vez Es la primera vez que me ven Porque ya me bañé Y todo hace rato Este Ahorita todavía Tengo que bañar al Leo Nomás que tengo que calentar agua Para bañarlo Etcétera Y pues Y ahorita no más Adiós No grites papi Oh my goodness Siéntate bien Ven Leo Leo Stop it He's killing me Don't kill you Help me Why are you hugging my hand? Why are you hugging my hand? My hand Bueno amigas Pues ya comimos He podido trabajar No sale hasta las 11 Este Ya Ahorita ya Voy a ver unos Un poquito de vlog Y estar con los niños Porque he estado allí Haciendo el intro No grites Ay Que cabrón Amigas ¿Qué creen? El otro día Iba caminando el ángel Por el pasillo Y chocó con el Con este Y que se cayó Se quebraron 4 tazas Este Y lo que Lo quiero colgar aquí en la casa No más que No sé en dónde colgarlo Sin que se caiga Porque miren Si lo cuelgo aquí Cuando nos paremos Esto así Alguien va a chocar Y se va a volver a caer Entonces no sé Tenemos que hacer un campito No sé en dónde Lo vamos a hacer Voy a bañar al lío de volada Ahí está Miren Por allá Leo Lo voy a bañar Le estoy calentando Ya el agua Este son Las 10.17 Y apenas Estaba salvando el vlog Bien tarde Pero bueno Déjenlo baño Para seguir viendo vlogs Ya me aventé unos buenos vlogs Ya te recogí rápido Aquí Ya no hace falta barrer Mañana mapear Bien ¿Qué? No baño Buenas noches Amigas Ya lo acabo de bañar Y estamos nomás esperando Apoyo que llegue de trabajar Miren ¿Cuál quieres papi? ¿Cuál quieres? ¿Cuál? ¿Súper guay? Ok Ahí va Ahí va Ay ok Mi amor De nada Yo con gusto Ok Ok Love you Ahí va papi Ahí va ¡Mamá! Ahí ya se va a quedar a gusto Va a estar bien a gusto Ya casi se va a dormir Porque salió bien cansadito De su baño Eh Pues sí Ya casi se acaba de Guardar el vlog Miren Esto se las enseño Ya casi lo subo a YouTube Y ya son las 10.43 O sea 94% A ver Dejen prendo las lámparas De aquí Ah está desconectada De esa A ver A ver Me acordaba Con la luz Es que Hay el enchufe de abajo Y en una tengo la lámpara Y en otra tengo El cargador de la laptop Que por cierto Ya también se me está fregando Ay no Miren amigas Como voy con mis cejas Esta ya estaba bien Estaba completita Pero ya me la piqué Pero Paré Y a esta talla Le falta poquito Pero bueno Son las 2 de la mañana Y ya me voy a ir a dormir Y ya me voy a ir a dormir Tengo mucho sueño Estábamos yendo La película De Jumanji Este apoyo Se acaba de ir al cuarto También Ya me voy Atrás Buenas noches Amigas Ya sé que ahora Estuvo aburrido Pero Sorry Nos vemos Yo creo Con todos Vlogs Así que Si no nos vemos Mañana Nos vemos Para el otro día Buenas noches Amigas Bye Y amigos Hi amigas Buenas tardes Venimos mi hermana Y yo A comer una pizza Ella fue primero Nomás me traje A A Julián Es que pasamos A comprar Poquito mandado Y este Y enseguida Estaba Este lugar De pizza Y dejé al niño Ya pues Con el pollo Y mi hermana Tenía Me dice Vamos a comer pizza Y yo ok Ahorita tengo Una entrevista A las 2 y media En un café Así que Deseenme suerte Miren Mi pizita Con sale Está mi sis Ahí está mi Chobrinos Culiane Say hi Juliane Say hi Hey amigas Buenas tardes Voy a ir a la entrevista Miren No voy a ir Espero no No voy a ir Muy equis Es una cafetería Este La verdad Es que Los pantalones Como de Entrevistas Que tenía Así De esos Negros Ya no Me quedan Subí 50 libras Desde que tuve Leo Pero no fue Chocopa Fue copa De todo Lo que me Chumbo De todo Lo que Me como Así que Haceme suerte Voy a ir A ver Cómo me va Y lo que Hay cates Este me lo Recomendó Una amiga Ella trabaja Ahí A ver Yo si mueve Tus palancas Este Pero pues Si Entonces eso Quiere decir Que a lo mejor Si hay Para más Regalitos Para arbolito Para mis hijos Bueno amigas Que fue lo que Está pasando En San Bernardino ¿Verdad? Vamos viendo Las noticias No he escuchado Así muy bien La noticia Pero sé Que 14 muertos Ya Oh my god Y 14 heridos Wow La última La última vez Que volteé A ver Habían Tres muertos Muy triste Imagínense Los familiares Ay Yo no me quiero Ni imaginar Amigas Ya regresé Está bien Oscura la casa Voy a abrir Las personas Y me voy a poner A limpiar Porque miren Miren Cansa esto De limpiar Viva Por eso Mejor A trabajar A mí se me cansa Bueno amigas Ya vine de la entrevista Y creo que me fue bien Pero había ido otra persona Antes que yo También A que le hicieran Entrevista Y a ver Que Que deciden Así que Deseenme suerte Yo les aviso De todos modos Ay amigas Vine por Ángel Porque El pollo ya se va a ir A trabajar Y el ángel Se tiene que ir Caminando a la casa Y está haciendo mucho frío Así que mejor Me lo llevo De una vez Este A ver Si no se tardó Mucho en venir Miren La escuela de Ángel Esta es Esta es la parte De atrás Me dijeron Que viniera Por acá atrás Nos vemos ahorita Say hi Cause they miss you Hi Sorry I haven't been vlogging ¿Te acuerdas de que Su papá ya se fue? ¿Ya te diste cuenta Que no está tu papi? Y está ahí Ahora se levantó Ya a llorar Yo la acomode Miren Ya le puse Unas tazas De nosotros Oh my goodness Amigos Ya arreglé Las tazas Que chistoso Que se me cayó Cuando estaba grabando Pasó eso Porque cuando se cayó El otro día Le quedó flojo Un tornillo Un tornillo De atrás Entonces lo que hice Otra vez Le volví a atornillar Y ya los volví A clavar Ven Y ya Ya Que no estoy comiendo Poquitos cereales Porque se me antojó Y ahorita Voy a ponerme A subir el vlog De una vez Porque esté listo Para mañana Ya le empiezo Nomás me falta mapear Pero voy a mapear Hasta que todos se duerman Ya mamá que no amanecí Así como Checa Checa Así que se me quita rápido Porque me dolió el cuello Amigas Buenas tardes Aquí disfrutando De mis deditos Y unos Checos Con chile y limón Me recuerdan De cuando iba a la A la secundaria En Mexicali Yo fui a la secundaria En Mexicali Un año Fue la 18 de mayo De 1938 Creo Y si no Es eso Sorry Aquí se los dejo No mal la memoria Bueno Y ahí me compraba Unos cheetos Le ponía mucho chile El amor El limón Estaban bien buenos Y mi soda Bueno Como les decía Fue la secundaria Primero nomás Primero de secundaria Mexicali Era bien peleonera En ese entonces Me perdí Con una de tercero Y yo empecé Le dije Le dije Le dije la P La palabra P Inolvidable Ese año Hice muchas amigas Que todavía mantengo Hasta la P Por Facebook Nos hablamos Así Hola amigas Aquí estamos Leo Y yo hermosísimo El alma Say hi Está comiendo Chetos Y le estoy comiendo Chetos Cómete un cheto Para que te vene Cómete un cheto Y llénalo Y llénalo de amor Y llénalo de amor Llénalo de escondido ¿Qué es eso? O eso Hamburger helper que vamos a hacer ahorita Estoy viendo vlogs Estoy viendo ahorita A nosotros Los Vegas vlogs Este es mi primera vez Que los veo Ya me suscribí Y me gustan Ahorita voy a seguirlo viendo Porque apenas voy a la mitad Este Aquí les dejo Su foto Para si quieren ir A subtilizar su canal Todavía me siento Un poquito mal De mi cuello Me duele Las chetos Buenas noches Amigas Este Ya había limpiado Pero ya me hicieron Un cochinero De chetos Ya puse al ángel A aspirar ahorita Ahí está mi gordo ¿Qué papi? Y ahí está Mi Leo Leo Di hola Ey Di hola Y de salud Salud ¿Estás jugando? Diles Hola ¿Estás comiendo? El ángel quiso hacer Hamburger helper Yo te les enseño La caja de la que hicimos Me duele el cuello todavía Aquí está Este hicimos Cheeseburger macaroni Salió bueno Este Y pues sí amigas He estado viendo Los vlogs Comentando Platicando Por Messenger Con Zaira Zaira Me gustó mucho Platicar contigo Amiga Este Que bueno Que nos conocimos A través de Diana Y pues sí Este Espero poder ir Para la 15 Y pues sí Hablando de los maridos Y así Ni modo pollo Hablo tras de tus espaldas Este Pues sí No todo es color de rosa Amigas Me imagino que Todas tenemos Tus problemitas Por ahí Ahorita lo que voy a hacer ¿Quieres comer? Y no sé si Es que voy a esperar El pollo Porque seguro También vloggeo Y tengo que esperar La que llegue a la casa Y se terminen de pasar Los videos a la lancha Entonces Perdón Así ya Ya empiezo a editar Mientras pues Os voy a seguir viendo Y comentando Así Así me tienen Caminando para allá Y para acá Cuando vloggeo ¿Qué? ¿Ya no quieres? Ok Say bye 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 Ay amigas El ángel En canción Ahí está Leo Y ángel Recogiendo Los juguetes Que sacó Leo Yo tomando agua Pero le puse Poquito colorante Saborcito Poquito nomás Medio paquetito leche Y creo que tiene Como cinco calorías Ese paquete A ver De que me diga Para decirles bien Tiene Sí Cinco calorías Dele mi cuellito Dele mi cuellito ¿Qué? ¿Quieres sentarte aquí? Ok 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 Que tengo que tener Mucho cuidado Con el cargador Porque lo logré poner De una manera En que puedo En que se está cargando Pero ya no quiere servir Mi cargador No sé que voy a hacer Si se me descompone Porque es con lo que cargo La laptop Y la laptop Es lo único Que tenemos Ahorita Como que Para otra No hay Dejen Lo voy a cambiar Buena caquis Ya ni sé Que les estaba diciendo Antes de que apagara la cámara Ya cambié El lego De su caquis Ahorita pues ya no vamos A hacer un zoom En este mes Que ya voy a pagar Todo aquí Y me voy a ir al cuarto Este No manchen amigas Hemos estado bien Apretados estos días De dinero Noviembre y diciembre Son los peores meses Para nosotros Este Pero bueno Gracias a Dios Espero que me den el trabajo A ver si mañana me llaman Este Si me llegaran a dar El trabajo Empezaría el lunes Tengo que buscar Quien me cuida Leo Por ejemplo Lunes y martes Mi mamá descansa O sea ya me los cuidaría Lunes y martes Y el problema Sería miércoles Jueves y viernes Porque ahí no se No trabajan los Los sábados y domingos Así que que sabe No Este Y sería de la mañana De siete Como a una Dos o tres y media Por ahí Tomos Está bien Ya no más me haría falta Encontrar a alguien Que me lo cuide Miércoles Jueves y viernes Y pues ya ven Ahorita le están dando Al pollo A En la mañana O en la tarde Depende Si el trabaja En la mañana Pues ya no ocupo Que me lo cuiden En la tarde Pero bueno Este Ya lo pensaremos Como nos vamos a arreglar Muchas gracias amigas Por ver este vlog Y amigos también Gracias a ustedes Eh No sé Gracias por las nuevas Suscripciones Por sus comentarios Por sus likes Este Los invito a que Si no se han animado A comentar Pues comenten Eh A nosotros nos gusta Leer sus comentarios Y contestarles Y también ver Que Que nos Que nos miran Así que pues Bueno Quien puede hacer eso Saludos para mi amiga Sandra Márquez Amix Saludos Gracias por ver Y comentar Este Yo sé que mucha gente Que conozco Nos mira Pero no me comentan Y los conozco Y no me comentan Pero pues de todos Muchísimas gracias Por vernos Aunque no se animen A comentar Pues Gracias Así que bueno Buenas noches Amigos y amigas Nos vemos mañana Mañana nos vemos Ok Bye